Música Buenas tardes amigos En esta oportunidad para ofrecerles una canción cuyo título es Puro Sentimiento y ustedes se darán cuenta por qué canción que la escuchamos en la guitarra al Dr. Rodolfo García Zárate y también escuchamos en la voz de Nelly Munguía una canción clásica ayacuchana que siempre quise tocarlo pero ahora en el encierro se nos ocurre pues dedicárselo a ustedes ojalá salve bien ¡Ahí va! Música 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 muchas gracias puro sentimiento es el título de esta canción ayacuchana como les repito fue interpretado en alguna oportunidad en la melodiosa voz de Nelly Munguía pero también en la guitarra del maestro Raúl García Sarte a quien siempre lo recordamos por su inmenso talento y su valía para nuestra música andina, para nuestra música peruana bueno, estamos conectados con ustedes en esta etapa difícil que nos ha tocado vivir pero seguro de que nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra historia es un recurso importante porque es necesario volver a lo nuestro, volver a nuestras raíces, a nuestros orígenes y no queremos ser pasatistas con esto sino simplemente reconocer el gran empuje que tiene la cultura andina para todos nosotros en las diferentes áreas de la vida de manera que, amigos, voy a interpretar para ustedes otro tema en un solo de guitarra se llama Pich Hachuri Pich Hachuri Pich Hachuri Pich Hachuri Pich Hachuri Pich Hachuri ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué les pareció? Este es un homenaje a mi Aillo. En el Pueblo de Puccio hay un Aillo donde yo soy natural y es el Aillo de Pichachuri. Un homenaje a la distancia a mi querido Pueblo de Puccio y al Aillo y a la Comunidad de Pichachuri. Un abrazo grande a toda la gente linda de Pichachuri, de Jayao, de Chaupi, de Jollana y de todos los pueblos que colindan con Puccio y yéndose un poquito más allá podemos saludar también a la gente buena y linda de Valle de Sondondo, Unamarca, Cabana, Ucará, Chispao, Huaycahuacho. Y cuando hablamos de Huaycahuacho hay que recordar siempre a nuestra viejita linda Josefina que nos debe estar iluminando en algún punto y velando por todos nosotros. Estamos saludando también a los pueblos de Querobamba, Querobamba, Huacaña, Chalcos, Ayalca, Morcoya, Morcoya Grande, Morcoya Chico, Cochanghai, Pueblos que visité cuando niño. Y me nutrí también de esa savia musical inmensa que tienen todos esos pueblos del Perú profundo. Repito, Huacaña, Querobamba, Chalcos, Ayalca, Chalcos, Chilcayo, Morcoya, Belén y todos estos pueblos lindos. Bueno, nos estamos despidiendo y gracias por seguirnos por este canal. Vamos a continuar nosotros transmitiendo de manera periódica y para estar comunicados con ustedes. ¿Algo me quiere decir aquí mi asistente? Que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Ah, ya, claro. Nos pueden seguir también en Instagram, en Facebook. Arroba Manocha Prado. Ah, en Instagram, marquen arroba Manocha Prado. Vamos a estar subiendo directos y contenido. Claro. En esta plataforma vamos a estar conversando con ustedes diferentes temas, diferentes tópicos, ¿no? A veces nos dan ganas, pues, de hablar con fuerza sobre la situación social, política, económica que vive el país. Y eso depende de ustedes. En algún momento, si ustedes así lo requieren, podemos ir conversando también sobre algunos temas álgidos que pasa en nuestro país. Tanto a nivel cultural, social, económico, político, etc. Es necesario. Nos despedimos mis amigos y esta vez... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Gracias por ver el video.